Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Hola, ¿qué tal? Soy el seminarista Arturo Guzmán. Actualmente curso el tercer año de teología en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey. Hoy que celebramos el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos presenta a un joven que se acerca a Jesús con una inquietud. Saber cuál es el primero de los mandamientos. La respuesta de Jesús no se deja esperar. Pareciera una respuesta sencilla, sin embargo, no lo es. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Estas palabras de Jesús deben resonar en nuestro interior, deben resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque quien sabe amar verdaderamente a Dios, sabe amar al prójimo. Porque participa de este amor misericordioso que Dios le tiene. Sepamos escuchar en estas palabras de Jesús una llamada al corazón, una llamada de atención para nosotros. Para que pongamos más atención en qué tanto estamos amando a Dios primero que nada. Y por consecuente, cómo lo manifestamos en el amor a los demás. No necesariamente el prójimo en relación al que está a mi lado, sino a cada uno de los seres humanos que delante de Dios gozamos de igual dignidad. Dios nos invita el día de hoy a estar atentos a la escucha de su palabra. A meditarla, a conocerla, a acercarnos a Él a través del cumplimiento de su voluntad. Que es que todos seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo podemos ser salvados? Precisamente en la atención al prójimo. En el escucharlo, en el acompañarlo, en el guiarlo hacia Dios, acercarlo hacia Dios. Porque ahí es donde nosotros tendremos nuestra recompensa. Si el prójimo se salva, nosotros seremos salvados junto con Él. Alcanzaremos la santidad. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine. Ilumine nuestra mente, que a través de ello sepamos dar testimonio del amor misericordioso que Dios nos tiene a nosotros. Recordando que la fe sin obras está muerta. Las obras manifiestan la fe. Amar a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Amar a Dios se manifiesta en la entrega de la propia vida hacia los demás. En una apertura hacia los demás. Los invitamos a seguir viendo y compartiendo nuestro contenido en cada una de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.